Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Por si no me conocen, mi nombre es Soyla Regalado. Y el día de hoy, como pueden ver, estoy usando una corona de flores. En mi universidad estamos celebrando una tradición que se llama May Day y al español se traduce el día de mayo. Llevaré y tendremos unas aventuras para que conozcan lo que se trata del día de mayo. Y pues, vengan, acompáñenme. Las preparaciones personales para el día de mayo comienzan la noche anterior, donde debemos hacer una larga fila para obtener tres tallos de flores y luego crear una corona de flores. El tema de este año para May Day fue Candy Land. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Today, Bryn Mawr College is Candy Land, so let's play. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!